Vamos a preparar un bizcocho genovés Con él podemos hacer brazos de gitano, podemos hacer pasteles, tartas Para ello necesitamos 3 huevos, medio sobre de levadura química royal, 75 gramos de harina y 75 gramos de azúcar Hemos separado las claras de las yemas y lo primero que vamos a hacer es montar las claras de las yemas a punto de nieve, yo en mi caso lo voy a hacer con las varillas pero si no lo podéis hacer a mano Cuando estén casi montadas les añadiremos la mitad del azúcar Ya tenemos montada a punto de nieve las claras, las reservaremos Y ahora en otro recipiente tenemos las 3 yemas y la mitad del azúcar Vamos a batirlo bien hasta que se blanquee Ya hemos batido bien las yemas con el azúcar, ahora les vamos a añadir los 75 gramos de harina con el poquito de levadura Lo tamizaremos por un colador para que no nos caigan grumitos de harina y mezclaremos bien Una vez hemos incorporado la harina y la levadura Ahora vamos a agregarle las claras que tenemos montadas a punto de nieve con azúcar Y esta vez mezclaremos con una espátula con movimientos envolventes para que las claras a punto de nieve no se bajen Ya hemos mezclado bien las claras Ya veis que se queda espumoso Y ahora vamos a poner papel de horno en una placa de horno Y vamos a extender esta mezcla como de un grosor de un centímetro Ayudándonos de una lengüita hemos extendido la crema en el papel de horno encima de la bandeja Y ahora tenemos el horno precalentando a 180 grados Meteremos la bandeja en la segunda altura por arriba Y la tendremos unos 13 minutos hasta que veamos que empieza a dorarse un poco Acabamos de sacar nuestra plancha de bizcocho del horno Lo hemos tenido los 13 minutos a 180 grados Ahora vamos a quitarlo del papel Y lo vamos a dejar que se enfríe Para quitarlo del papel lo ponemos boca abajo sobre un paño limpio Y a continuación vamos quitándole el papel poco a poco sin romperlo Y una vez que le hemos quitado el papel lo dejaremos enfriar Y luego cortaremos los moldes según queramos Podemos hacerlo con moldes de estos desmontables Y sería más sencillo Pero yo voy a hacer como pasteles un poco medianos de tamaño Y para ello me voy a ayudar para montarlos De estos cortapastas Puedo hacer pasteles redondos Cuadrados Pero ya os digo si tenéis moldes de estos desmontables Pues podéis hacerlo ayudándoos de ellos Entonces yo ahora voy a cortar el bizcocho Ayudándome de los moldes Y necesitaré varios cortes del mismo tamaño Ahora veréis Ya tenemos hecho un cuadradito Ahora cortamos el siguiente Presionando bien con el molde A veréis que se queda un poquito enganchado Nos ayudamos de un cuchillito Ya tenemos otro Para cada pastel necesitaremos dos o tres Según queramos ponerle más alturas o menos alturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!